Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos en el Undertale, si donde lo dejamos la última vez aquí en la posada y toda esta wea de aquí Ahí está el metro subterráneo y vale, ahora yo no tengo ni puta idea de donde hay que ir, así que... no sé Aquí ya estuve, mira, a ver, yo creo que lo que debería hacer sería ir por acá donde había una wea con hielo Tengo ni puta idea, mira, hay una casa aquí Aquí tengo que tener más... tal vez sin el contexto volver a... Ah, bueno, esta persona aquí ya que busquera, aquí está lo de los hielos y hay un perro mamadísimo Es que esto lo vimos y no sé hacia dónde ir, qué pasa si iba hacia arriba ¿Me puedo tirar? Yo qué sé No, se ve que no ¿Jueguemos monstruos y humanos? Qué mierda Una vez más el mundo parecía no tener límite, bueno Esta cosa que se pone cada vez más rara La biblioteca, que puede haber algo aquí interesante o no Amor, esperanza, compasión La alma de los monstruos, vale, esto ya lo sabemos, ¿no? Creo que ya lo leí Han portado sus armas para... Exacto, ya, ok, esto ya lo vimos Todo esto lo vimos, así que seguimos Esto es la casa de Sans y de... Papyrus Es una caja de huesos, bueno Mira adentro la Mario, sí, sí, sí A ver, lo de Papyrus Y Sans Es que, de verdad, la última vez peleamos con Papyrus, pero... Estoy perdido ahora La cocina Bueno Eh, no tengo ni putidad donde ir, así que vamos a seguir Aquí es donde me dejó encerrado, ¿verdad? Mira, ahí va el hielo Eh, aquí otra vez hay niebla Ah, vale, vale, vale Podemos, ah, soy mamerto La verdad es que ya peleamos con Papyrus y todo lo demás Es que viene, ¿no? Estamos en una cueva Hostia, Sans ahí Ey Te has escabullido también para ir a verla? Alucinante Ah, que es la más guay ¿Qué cosa? Cuando sea mayor, quiero ser como ella ¿Quién? Oye, no les digas a mis padres que estoy aquí, jajaja ¿A quién chucha le habla? Esto es una flor eco Repite lo último que oyó una vez y otra vez A ver Estás de coña, ¿no? A ver, a ver ¿Qué? ¿Nunca has visto a un tío con dos trabajos? Por suerte, dos trabajos significa el doble de descansos requeridos Me voy al bar de... Gribby, ¿te apuntas? Sí Bueno Si insistes Tendría que abandonar mi puesto en un momento Puto Sans, ¿no? Por aquí Conozco un atajo Madre mía ¡Ah! Llegamos al bar Vale, vale Un atajo rapidito, ¿eh? Hola a todos Ey, Sans Hola, Sans Saludos, Sans Sansi No habías venido a desayunar hace unos minutos Nah Hace como media hora que no desayuno Debes de estar pensando en el almuerzo ¡Madre mía! El humor aquí en este juego Ven, ponte cómodo Ups Cuidado donde te sientas ¿Dónde te sentaste? A alguno A alguno que otro Rarito le gusta poner cojines pedorros en la silla En fin Vamos a pedir que te ¿Qué te apetece? ¿Patatas? ¿O hamburguesas? La verdad Prefiero Patatas Gribby, pon una doble ración de patatas Vale Y dime ¿Qué opinas de mi hermano? ¿Mola? ¿No mola? Sí, mola La verdad me cae bien Claro que mola Tú también molaría si llevaras ese traje todos los días ¿Cuál traje? Solo se lo quita si fuera absolutamente necesario ¡Ah! El traje de papiros Ah, claro O bueno Al menos lo lava O con eso quiero decir que Lo lleva puesto en la ducha ¿Qué? Que papiros no se saque ni el traje Madre mía, ¿no? Aquí viene el papeo ¿Qué es ketchup? No, no me gustaría Más para mí Bueno Se está rascando el culo Se está rascando el culo ¿Qué dices? En fin Mole o no Debes admitir que papiros se esfuerza mucho Sí Eso es verdad No te lo voy a negar, amigo ¿Qué ha pasado? Vale Seguimos Madre mía Pensé que se había petado, ¿no? Como sigue tratando de ser parte de la guardia real Un día Fue a la casa De la líder de la guardia real Y le rogó que le dejaran entrar a la guardia Por supuesto Le cerró la puerta porque era medianoche Claro Pero al día siguiente despertó Y vio que Lo seguía, ¿vale? Al ver su dedicación Decidió Entrenar Entrenarlo como guerrero Vale Ahora es un trabajo en progreso Hostia O sea que Podemos decir que papiros Entrena con la guardia real Ok O si Quería preguntarte algo ¿Has oído hablar de una flor parlante? Sí La dijeron recién La flor del eco Así que lo sabes todo La flor eco O flowy Ojo No sé Ahora ya No sé a qué se refiere La flor eco O flowy Yo creo que es flowy Están por toda la Marísima Diles algo Y lo repetirán una y otra vez ¿Aquí viene esto? Bueno Papirum me contó algo interesante El otro día A veces cuando no hay Nadie alrededor Aparece una flor Y le susurra cosas Cumplidos Consejos Ánimos Perdiciones Raro, ¿eh? Flowy Flowy 100% Alguien debe de estar usando Una flor eco Para gastar una broma Mantén los ojos abiertos ¿Vale? Gracias ¡Fuu! Returbió Returbió En fin Ese descanso ha logrado Lo suyo No puedo creer Que me arrastraras Del trabajo tanto tiempo Oh Por cierto Estoy pelado ¿Puedes pagar la cuenta? Madre mía ¿Cuánto? Estás de coña, ¿no? No Es broma Gilby, ponelo en mi cuenta Ah, vale Por cierto Iba a decir algo Pero se me había olvidado Las papitas Las papitas No me las puedo comer Bueno Seguimos Seguimos Vale Eh, está bien Está bien Divertido No puedo correr No puedo correr ¿Qué es esto? Esto es una flor Pero no es una flor Eko Madre mía Yo creo que se refiere a Flowey 100% O sea Tiene que ser Flowey es el O sea Es el que me arrastró a esto Y que me quería matar Al principio Así que bueno No hace falta ser un genio tampoco Pero Asumo eso ¿Qué pasa si le hablo a Sans de nuevo? Pregunta técnica ¿No? Otra vez Como que se ha petado ¿Qué dices? Bueno Vamos a ver Sí Se ha petado Ah Hemos vuelto Madre mía Yo no tengo ni puta idea ¿Qué está pasando? Pero bueno Volvemos a ayudar alguna otra vez Bueno Si tú lo pides Eh Antes del cofre Vamos a guardar Porque Madre mía Salvar No quiero volver hacia allá Bueno Hacia atrás de esto no puede ir Así que seguimos Usar la caja No, no, no Todavía no ¿Qué es esto? Esto es una caja Puedes meter o sacar objetos Pero ¿Por qué lo harías? No puedes usar un objeto Cuando esté en la caja Sinceramente Alguien que odie las cajas Oh No, 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 no A ver ¿Qué hay en la caja? Nadie O sea Son las cosas que tengo yo Así que no las vamos a ocupar ¿Qué problema? Uh Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Una flor eco ¡Ojo! Juro que vi algo Tras el agua que corre Supongo que Si yo voy por allá Me van a golpear esas cosas Y tengo que esquivarlas, ¿no? ¿Qué pasa si me da una? Exacto Lo supuse Vale, lo supuse Bien Tampoco era tan difícil de saber Pero bueno Tiene un patrón, ¿eh? Por si acaso Por si alguien no se dio cuenta Oh, la, la, no Se había petado la grabación No tengo ni idea de qué pasó Pero estamos aquí Estamos aquí Lo único que ha pasado es que Por sucia, música, atención Y está Papyrus y dice Oh, hola, Udine Ojo Aquí estoy con mi uniforme diario Respecto a ese humano Del que te he hablado antes Eh Sí, luché contra él Sí Por supuesto que sí Luché contra él Valientemente Claro ¿Qué? ¿Sí le capturé? Bueno No Lo intenté duramente, Udine Pero al final Fracasé ¿Qué? Vas a tomar el alma del humano tú misma Pero, Udine No Tienes que destruirle Verás Verás Me está intentando proteger Papyrus, pero Entiendo Ayudaré en todo lo que pueda Ojo No, 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 no Mierda 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 No No, 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 no Quédate, quédate Madre mía No Me van a partir la madre Es que me van a partir la madre He sudado frío He sudado frío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No, no, no Ey ¿Has visto la manera en la que te miraba? Eso Ha sido alucinante Qué celoso estoy ¿Qué has hecho para atraer su atención? Ja, ja, ja Venga Vamos a ver cómo le da palizas a los malos Se sacó la chucha Un sentimiento de pavor Te cierne sobre ti Pero permaneces determinado Yo me cagué vivo Si yo me cagué vivo Ni hablar aquí Podría seguir Pero es que pienso que me van a partir la madre Y eso podría pasarlo en otro capítulo Cuando cuatro semillas Puentes se alinean Sobre el agua Estas florecerán Ah, vale No está difícil Son pruebas Son pruebas fáciles No te lo voy a negar Florecerán, dice, ¿no? Vale Fácil Aarón Entra Flexionando Actuar Descripción Espantar Flexionar Flexiona el doble Ataque sube para ambos De acuerdo Flexionemos Ah, estamos haciendo flexiones Vale Espantar Dices, Aarón, que se vaya Vas a cambiar de idea Bueno A ver, sus ataques Sus ataques Lo vamos a Descripción Este caballito de mar Tiene 24 caballos de fuerza Todos sus ataques Son más difíciles de esquivar Al fondo de la caja Mira todo lo que quieras Vale, primero quiero Perdonar O irme Bueno, voy a ir a la mierda Vale Quiere que vaya el fondo De la caja Vale, esto se hace Amigo mío Amigo mío Pero estos No crecen Vale, acá está el truco Acertijo Maestro Vale Estamos de vuelta Hay un problema Con el Programa que uso para grabar Y no sé Qué wea pasó Entonces se me borró todo Vale Quiero leer esto Llegamos a este acertijo Y vamos a ver Si se comete un error El capullo campana Puede Devolver las semillas A su sitio Vale Dijeron Se juntan cuatro en línea En el agua Y es cuando recién Pueden Florecer Vale Aquí se juntan tres Aquí A ver Amigo mío Amigo mío A ver Llámame loco Pero Aquí se pueden juntar Cuatro No sé si No son en línea Evidentemente Pero hay que ver No Y este va a ser el tope Del día de hoy Porque me conozco Vamos a ver Hay que leer ese cartel Hay que leer ese cartel Primero Supongo que ahí va a estar la clave Vamos Debe tener la lógica Aparte que ahí Si se pueden colocar cuatro Luego cualquier cosa Toco la campana Así que tampoco Es un problema ¿No? Vale Felicidades Fallaste el puzzle A ver A ver A ver Aquí también se pueden colocar Cuatro Pero no sé De qué me valdrá eso Aquí se pueden colocar Cuatro Es aquí Ah no Porque Madre mía O sea Se puede Pero no me vale De nada Claro O sea Aquí puedo Pero no me vale Hostia Con la tontería Chunga la cosa A ver Ahí se pueden colocar Cuatro Estamos de acuerdo Que sí Y se puede hacer así Amigo mío Pero y esto De qué me vale Ah ya 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 Creo que lo Comprendo Creo que lo Comprendo O no Se comprende No se comprende Un Dos Tres Cuatro Sí Según mi cabeza Así Costó Este Este Según yo Costó mucho Madre mía Hay algo aquí Por curiosidad No Nos vamos a tomar Por culo Ring Teléfono Hola Habla Papirus Como he conseguido Este número Ha sido fácil He marcado números Al azar Hasta acertar Ni EGG Así que ¿Qué llevas puesto? Pregunto De parte De una amiga Dice que te ha visto Llevando un ventaje Asqueroso ¿Es eso cierto? ¿Llevas un ventaje asqueroso? Es que Claro Me dio Un diner Pero Vamos a ver ¿Qué le dices? Que Que no Así que No llevas un ventaje Asqueroso Entendido Eres mi amigo Así que te creo 100% Que tengas un buen día Vale Hace mucho tiempo Los monstruos Susurraban Los deseos De las estrellas Del cielo Si los deseabas De todo corazón Tus deseos Podían llegar A hacerse realidad Pero ahora Todo lo que tenemos Son estas Piedras Titileantes En el techo Claro Claro que esto Es bajo tierra O sea Mire de personas Deseando No puede equivocarse El rey Lo Vale 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 Vamos hermanita Pide un deseo Hostia puta What the fuck Watcha Mira amiga O amigo Lo que se Deseo que mi hermana Y yo podamos ver Las estrellas reales Algún día Uh Un poco oscuro ¿No? Ah Parece que mi horóscopo Es el mismo De la semana pasada What the fuck Mira por el telescopio Si Mira la pared Dice Vale Mira la pared Ok Esta Vale No se que es esto Pero asumo que voy a volver Escridos antiguos Cubren las paredes Solo puedes descifrar Unas palabras La guerra de los humanos Y los monstruos Vale ¿Por qué atacaron los humanos? Ciertamente parecía Que no tenían nada que temer Los humanos son muy fuertes Tomaría el alma De casi todo monstruo Solo para igualar el poder De De un alma humana? Hostias Pero los humanos Tienen una debilidad Irónicamente Es la fuerza de su alma Su poder les permite Persistir fuera del cuerpo humano Incluso tras la muerte Ah Ah Ajá Si un monstruo derrota a un humano Este puede tomar su Un alma Vale Un monstruo con alma humana Una horrible bestia De poder inimaginable Exacto Es una ilustración De una extraña Criatura Hay algo muy inquietante Sobre este dibujo Ay no Ay no ¿Qué hice? Tengo miedo Dime por favor Que hay un punto de guardado Por aquí cerca Es que tengo un cague Que flipas O sea Madre mía No quiero No quiero combate Hostia puta No 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 Eh 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 What the fuck Corre cabrón Corre 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 Uy hostia puta Hostia puta Corre corre no Ay 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 su puta madre Ah su puta madre Ay 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 No 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 Esto no es normal Ey 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 No 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 Pero esto está chungo Pero ¿Qué dices? Vamos 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 a saber Undine por favor No me toques los huevos Por favor Está demasiado chungo ¿Qué dices? Me va a matar Es que 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 lo voy a venir Es que corre cabrón Uy Que sigue No puedo ocultar aquí Uff Tía puta Te lo juro Mamadice No quiero No quiero Amiga por favor Uff Tengo un cague Increíble Tengo miedo Ay Ay Corre hijo puta Corre hijo puta Corre hijo puta Ay Ey Ey ¿Has visto eso? Undine Me ha tocado Nunca más me lavaré la cara Tío que mala suerte tienes Si hubieras estado solo un poco más a la izquierda Ey No te preocupes Seguro que la Volveremos a ver Yo no quiero volver a verla Dime Hay determinación Ay Ay Vamos a escuchar primero la planta Skik Ah Supongo que será la caída Este queso ha estado aquí mucho tiempo Un cristal mágico ha crecido en su A su alrededor Está pegado a la mesa Bueno Yo tengo que grabar Tengo que tomarme algo para el paro cardíaco Ya se arregló ya lo del programa de grabación Ya no se va a cortar más en la web Así que tengo que editar esto para subirlo Y lo vamos a dejar por aquí Madre mía Sude frío Pero que cagas O sea Acabo de quedar Terrible Espero de verdad que te haya gustado Quiero terminar la serie de Undertale Así que apoya Apoya muchísimo Y nos vemos en un próximo capítulo ¡Adiós!